Tortilla de harina El Padrino, sabor de tradición, hecha con el proceso más natural, libre de conservadores y suavizantes, en tamaño de 12, 47 y 52 centímetros. Además, contamos con tortilla integral, tortilla para buñuelo, pasta para pizza de 27 y 12 centímetros y lámina de 4 centímetros, cumpliendo nuestro 27 aniversario. Tortilla de harina El Padrino, sabor de tradición.